Muy buenas noches amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Esto es Argentinísima para toda la República Argentina y para todo el mundo por Internet. Tenemos una noticia interesante, por lo menos para nosotros y para todas aquellas personas que nos siguen. A partir del mes que viene, vamos a estar los martes, a partir del martes 12 de agosto en vivo, una hora y media a las cinco y media de la tarde. De cinco y media de la tarde a 19 horas nos van a poder seguir. Y lo más importante de todo es que van a poder apreciar por el Skype, por ArrobaRomanotv, por el Facebook, chicos, estudiantes, familiares, políticos, maestros, educadores de toda la República Argentina. Eso es entonces, a partir del 12 de agosto, por esta señal que, atención, además por la ley de medios, va a estar en los primeros 15 lugares en todos los canales, será fácil poder compartir ese tiempo con ustedes, requerir de la ayuda de cada uno de ustedes, emitiendo los juicios críticos en vivo y en directo, a través de todo lo actual, lo electrónico. Y esa será una comunicación, entiendo yo, maravillosa. Es lo que esperamos. En la apertura de este programa, permítaseme decirles que, por un lado, estoy muy feliz, gratamente feliz, por cuanto a la presencia en siete días de dos presidentes de países súper desarrollados, como son el de Rusia, Putin, que estuvo aquí la semana pasada, y este fin de semana, la presencia del presidente de la primera potencia económica del planeta, China, nos ha dejado esperanzados. Fíjense que la presencia del presidente chino, que llegó el viernes, se reunió con la presidenta el sábado, y el domingo, bueno, seguramente comió un asadito en una estancia, vino al país con 250 empresarios, tomó nota, 250 empresarios. Jorge, ¿qué pasa? Nos quieren vender de todo, y seguramente que nos quieren vender, pero también nosotros le vamos a vender a ellos, y por qué no decirlos. Ellos no necesitan. Necesitan nuestros alimentos, necesitan nuestro petróleo, nuestro gas, necesitan todos, todas las riquezas que nuestro país produce. Y nosotros necesitamos inversiones, que ya aseguraron, necesitamos máquinas de movimiento, hombres trabajando, y por qué no también, la presencia de chinos que vengan a habitar esta tierra nuestra, de los argentinos, que todavía hay que poblar, y bastante. ¿Para qué? Para que juntos, abiertos al mundo, podamos contribuir con la generación de riquezas que nuestra sociedad necesita, de manera tal que la clase dirigente política argentina, de una manera definitiva, destine todo lo necesario a seguridad, salud, educación y justicia para todos. Tengo algunos datos aquí, pero Jorge, ¿cómo estudió? No, no, hace, hace, bueno, que estudio hace 50 años, y que hablo de China hace 20, y hace 15 que aconsejo China, en ese momento estaba 20 o 30 en el mundo, y yo decía, van a ser primeros en el mundo, y yo decía, cuando tenga un identito le voy a decir que aprenda chino. No, yo hace 15 años, hace 20 años le decía a los chicos que venían a nuestros programas Construyendo el Futuro, jóvenes, estos chicos eran campeones de matemática, física, química, en la Argentina, y competían en Rusia, en China, en la India, y acá nadie sabía cómo era la cosa en el mundo. Y yo le decía a los chicos, ¿quiénes son los que hoy ganan las competencias matemáticas, física y química? ¿Son los japoneses? ¿Son estadounidenses? ¿Son alemanes? Le preguntaba yo. No, Jorge, son chinos, indios, rusos. Ay, 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 dije, si los chinos, los rusos y los indios, sostuvo este periodista que usted está escuchando y viendo hace 20 años, ya tenían como finalidad primera para crecer la matemática, la física y la química, qué duda cabe que iban a ser primeros como lo son hoy, China, India, Rusia. China e India ni hablar, China e India ni hablar. Se ha formado un grupo de cinco potencias, como China, India, Rusia, Brasil, y me está faltando la última, y han formado un banco similar a lo que es el Banco Mundial, todos estos bancos de desarrollo, que siempre cuando otorgan un préstamo para infraestructura, paralelamente hacen exigencias de índole político y económico y social para, en definitiva, tenernos apretaditos como nos tienen ahora a los países subdesarrollados con estos préstamos que nos otorgan para infraestructuras, entre otras cosas. Hablando de préstamos, bueno, se formó esto, hay una inversión de 50 mil millones de dólares, estuvo la presidenta por UNASUR, la presidenta nuestra de los argentinos, Cristina Kirchner, y entonces estos países van a tener un préstamo distinto a aquellos que lo necesitan en materia de infraestructura u otras cosas, distintos a los entregados por las entidades financieras que, repito, paralelamente persiguen oprimir a los pueblos necesitados de dinero y de determinadas circunstancias. Esto es importante decirlo porque justamente mañana 22, este juez, permítaseme, el calificativo corre exclusivamente por mi cuenta y nada tiene que ver el canal, este juez siniestro, esta carroña, llamado Griesa, dependemos, ahora decidió atender el pedido no solo de Argentina, sino de los bancos que tienen los 530, 540 millones de dólares depositados por Argentina que quiere pagar y que ha pagado siempre y paga, pero que para pagarle a los buitres, a estos degenerados, primero tenemos que consolidar la deuda que estamos pagando por los convenios que se habían hecho con el 92, 93% del canje, los que aceptaron el canje, los bonitas que están esperando ese dinero, esta carroña, esta porquería que es los fondos buitres. Así que mañana esperemos que haya noticias favorables para Argentina, para la humanidad, para gran parte de la humanidad. Cuidado con esto. Tengo que presentar un informe, obras viales en Tucumán, dice la directora del programa Manuel Martínez, pero siempre es importante saludar al más importante de todo, de todo, valga la redundancia que es el director Alejandro Francesc. ¿Cómo estás Ale? Buenas noches. Tengo que presentar, qué interesante, me interesa mucho al tema vial. El camino es el medio de comunicación primero. Nacía con la naturaleza, con la tierra, se iban formando los caminos y a través de los caminos venía la comunicación entre los pueblos y por lo tanto la comunicación en todo sentido, el encuentro, un encuentro de intercambios, no solamente humanos, sino comerciales. Yo te doy esto porque en tu lugar sé que vos tenés aquello, me podés dar aquello. Bueno, para eso están los caminos, para transportar las riquezas, para unir a los pueblos, para unir a los pueblos. Por eso tengo que presentar una obra que tiene que ver con la ruta provincial número 37 en el Jardín de la República. La red provincial vial de Tucumán, dice el mensaje que les vamos a dar. Tafil del Valle evoluciona día a día, pero sin palabras, porque fue inaugurado el tramo a Cheral, a la que le han encantado los poetas, esta localidad. Tafil del Valle, ¿conocés Tafil del Valle? ¿Conocés? No, yo conozco porque hice un viajecito desde las termas de Río Hondo, donde suelo parar ahí en el hotel Los Cardones de mi amigo Horacio, el mejor hotel de las termas de Río Hondo. Entonces me hago un viajecito con el antito, voy para Tucumán, Jardín de la República, Tafil del Valle, ingreso por los valles Calchaquíes, hasta Salta la Linda y ahí no me quedo, me voy a Purmamarca, que es el techo del mundo en Jujuy. Todo eso para decir que habla José Alperovich, gobernador de la provincia de Tucumán. Te felicito, amigo. También el ingeniero José Francisco López, mi amigo, secretario de Obras Públicas de la Nación, y el ingeniero Raúl Basilio, administrador de la Dirección Provincial de Vialidad. ¡Felicitaciones, amigos! ¡Atención, país! En la provincia de Tucumán, la red vial está experimentando un crecimiento exponencial. En ese contexto, fue inaugurado el tramo Acheralta-Fidel Valle de la Ruta Provincial 307. Allí, el gobernador José Alperovich, junto al secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, fueron los encargados de realizar el simbólico corte de cinta. Toda la gente que va hasta Fidel Valle, lo que significó la Ruta 307, ayer se inauguró una obra de 60 kilómetros, que tuvo un costo de 270 millones de pesos, financiado totalmente por el BID, donde lo va a pagar la Nación. La Ruta 307 es una ruta que ha quedado hermosa, porque esto va a fomentar más el turismo, esto va a fomentar más la producción, esto va a fomentar mucho más que los valles se desarrollan más. Ya acuérdese que no solamente ayer hemos inaugurado la Ruta 307, sino también estamos trabajando para poder inaugurar rápido la obra que va de San Pedro a Guadalanchay, que eso también va a mejorar toda esa zona productiva. Y cuando uno hace ruta, es producción, es trabajo, y la verdad que estamos trabajando fuerte. Una obra muy importante, que es el tramo de la Ruta 307 entre Acheral y Tafí del Valle, una obra que es para la producción, para el turismo, para el desarrollo tucumano, es una obra en la cual todos los tucumanos tenemos que sentirnos orgullosos, y que está nominada como una de las obras provinciales para el premio en el Día del Camino. La obra consistió en la repavimentación y mejoramiento de la calzada existente, a lo largo de 57 kilómetros, la pavimentación asfáltica, la inclusión de muros de sostenimiento de gran envergadura, el ensanchamiento de sectores críticos y puentes lineales. Asimismo, se ejecutó un cordón cuneta en las zonas urbanas, se mejoraron los tramos de mayor índice de riesgo, como las curvas cerradas, se construyeron nuevas alcantarillas y un sistema de alarma para aluviones. Las obras en la ruta, que forman parte de un amplio paquete en toda la provincia, van a permitir incrementar la productividad agropecuaria e integrar los valles calchaquíes como unidad. Hoy la 307 para la Dirección Provincial de Olidad es una ruta emblemática, no solo comunica de Acher Alta Fierro del Valle, sino que te comunica todo el valle calchaquí a toda la ruta nacional 40, está uniendo dos rutas nacionales, la 38 y la ruta nacional 40. Esta obra, yo lo decía recién, va a permitir no tan solo que tenga competitividad la producción agropecuaria, la papa semilla, el arándano, no tan solo el turismo, integrar los valles calchaquíes como una sola unidad. Los peronistas decimos que la única verdad es la realidad, y lo que estamos viendo acá es una realidad. Esas son nuestras verdades. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Lo que nos pide la gente y lo que nos pide la Presidenta, lo que nos dice el Gobernador Alperovic, lo dijo recién en el discurso, es trabajar, trabajar y trabajar. Entre otros objetivos, las tareas realizadas tienen como fin disminuir el riesgo de accidentes mediante la ejecución de refugios, derivadores y banquinas. La Ruta Provincial Nº 307, una de las obras viales en caminos de montaña más importantes del país, constituye un corredor estratégico, ya que es una vía de comunicación estable para el tránsito turístico y comercial. Así también, permite la provisión de suministros básicos para la subsistencia de una vasta región. Más trabajo, más producción y mejor calidad de vida para la familia tucumana. La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán agradece el acompañamiento de las siguientes empresas. Estación de Servicios Complejo del Parque, Departamento Mayorista, Venta y Distribución de Gasoil para Industria, Agro y Transporte, Calidad Refinor, Estación de Servicios Complejo del Parque, en San Miguel de Tucumán. Albarenga Hermanos, Construcciones Viales. La empresa Albarenga Hermanos participó activamente aportando su experiencia y profesionalismo en las obras ejecutadas en la Ruta Provincial Nº 307 de Tucumán, www.albarengahnos.com.ar Super Cemento ejecutó más de 1.500 kilómetros de acueductos y plantas potabilizadoras para 3 millones de argentinos. Super Cemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Cotto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Cotto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Cotto, yo te conozco, ahora conocenos vos. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado-Esperanza-Río Turbio-Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza-Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad, acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía, construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de campana. Ecosur Bahía, trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Hotel Boutique Los Cardones, restaurante gourmet, piscinas termales, Hotel Boutique Los Cardones, termas de Río Hondo, una estadía inolvidable. Plaza Asturias, la mejor comida española en Buenos Aires, un punto gastronómico con sello propio en la ciudad. Avenida de Mayo 1199. Apart Hotel y Spa Congreso, 71 amplios departamentos totalmente equipados, esperan al visitante para que se sienta como en su casa. Conozca su distinguido servicio de spa y todas sus propuestas. www.apartcongreso.com.ar Hotel Embajador, estilo clásico y superior, un lugar placentero, tan cerca pero a la vez tranquilo. Viva una estadía inolvidable, habitaciones para todos los gustos, en San Miguel de Tucumán, Hotel Embajador. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general, La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. Santillana, libros educativos de calidad para docentes y alumnos de nivel inicial, primario y secundario. www.santillana.com.ar Hotel Americano, la mejor opción en la ciudad de Buenos Aires para el hombre de negocios y la familia. Conózcalo en www.hotelamericano.com.ar Primer piso restaurante, en la ciudad de Paraná, ofrece una propuesta gastronómica que se destaca y se diferencia. Primer piso restaurante, una invitación al buen gusto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias. Bueno, vamos a un tema que tiene que ver con el amor, fundamentalmente lo quiero destacar por eso. Bueno, muchos años sostuve, tal vez usted comparta lo mismo, lo comparta, tal vez no, que hay una obra de amor para mí, desde mi visión, desde que era un adolescente, que me parece que es la más grande que puede realizar un ser humano. ¿Pero cuál es, Jorge? Teresa Calcuta se ha referido muchísimo a lo que el hombre puede hacer y al sentido del amor. Para mí, modestamente lo digo, perdonen que lo piense así, de manera tan afirmativa, para mí la obra de amor más grande que puede hacer un ser humano es adoptar un niño. Adoptar un niño. Yo, estas cosas, muchas veces, con amigos, en televisión, en radio, toda mi vida, lo he dicho no solo porque considero que es así, sino porque además muchas personas que por distintos motivos quieren tener un hijo, que no podían tener o no pueden tener, sepan que no es tenerlo en la panza, sino que es criarlos, amarlos, educarlos, cuidarlos, ponerles límites y darles también a nuestros hijos las alas para volar en el momento que corresponde. Quiero, apelando al director del programa, Alejandro, que ponga en pantalla un artículo de la semana pasada, del diario Clarín, del jueves 17, intitulado En la puerta de la Facultad de Agronomía de Lomas de Zamora hallan a una beba abandonada que estaba rodeada de perros. Fue encontrada ayer dentro de una caja. Ahora está internada y su salud es buena. ¿Lo ponés, por favor? A ver. Maravilloso. Gracias, muchas gracias. Acércalo, toma toda la pantalla, por favor. Leamos juntos, pero leamos con la mente y con el corazón para que brote en cada uno de nosotros esa puesta en marcha del amor. Era de noche, dice mi colega Mariana Iglesias, y de lejos se veía tan solo una caja. Pero los perros que andaban por ahí estaban un poco nerviosos. Los ladridos llamaron la atención de dos policías que estaban en la zona. Se acercaron y sí, había motivos sobrados para ladrar. En la caja había un bebé. Era una beba. Estaba vestidita, bien abrigada y envuelta en una sábana. El oficial Carlos Carrasco y el teniente Helio Collar del Comando de Prevención Comunitaria de Lomas de Zamora llevaron a la beba al Hospital Gandulfo. Allí la entendieron y vieron que la beba, al menos, estaba muy bien de salud. Los policías vieron la caja a las dos de la madrugada de ayer y hasta noche nadie se había presentado en el hospital y en la comisaría para preguntar por la beba que tiene una semana de vida. Quien la dejó eligió hacerlo en la Facultad de Agronomía, en Garibaldi y Santa Catalina. Los policías que recorrían la zona como rutina por seguridad llamaron a la fiscal Alfaro a cargo de la UFI número 3 de Lomas de Zamora quien ordenó las pericias necesarias y lleva la causa por abandono de persona. La fiscal además dio intervención al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, organismo municipal que cuidará a la beba hasta que alguien se haga cargo de ella. Por otra parte, y de no presentarse nadie, la beba podría ser dada en adopción, pero para que eso ocurra debe intervenir un juez de menores y analizar el caso. Lo importante es que la beba ayer seguía internada en el hospital Gandulfo y de acuerdo al último parte médico, su vida no corre peligro. Hasta que fue dejada en la caja, su mamá o alguien la cuidó bien. El abandono de bebés no es algo común para nada, es algo que se da muy esporádicamente. Lo usual es que quien no pueda hacerse cargo del bebé lo entregue a una institución para que alguna familia lo adopte. Explica Clarín Nora Zulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Estos casos se dan cuando la mamá es una chica muy joven y ni siquiera sus papás sabían que estaba embarazada o también en situaciones de extrema pobreza. Tampoco hay que olvidarse que si la beba tiene una semana, esa mamá está en posparto tal vez deprimida o mal. A veces eso lleva a la desesperación y actuar así. Por lo tanto, la mamá, como cualquier otro miembro de la familia biológica que se entere que la beba fue abandonada, tienen seis meses para presentarse y reclamarla. Pasado ese tiempo, el juez que intervenga en el caso puede declarar su estado de adoptabilidad. Dejalo un poquito ahí, a ver si podemos enfocar la carita de la beba. También es importante ese numerito, Ale, que dice dónde llamar 102. Es la línea a la que las chicas y mujeres embarazadas o violadas pueden hacer consultas en todo el país. En Cábalos, Dirección de la Mujer, anoten el número, 0800. Estos, lo leo y ustedes también lo están viendo, 666, 85, 37. Y también a nivel nacional, el 144, o la Secretaría de la Niñez, 4338, 5845, al 47. Vení a mí. No voy a admitir ningún juicio porque no debo hacerlo, no corresponde que lo haga. No voy a calificar el hecho bajo ningún punto de vista porque sería hacerlo terrible. Increíble, me consideraría Dios. Ah, Jorge, pero lo hace la vecina, la otra, mi familia, esto, lo que hay en la banda, la abandonan y esto. No, no, no. No, no. Lo que sí, en vez de ser críticos sobre lo que otro ser humano hace, ¿qué les parece si nos hacemos un poquito de autocrítica y consideramos la importancia que tiene para nuestros amigos, para nuestros hijos, sobrinos, nietos, amiguitos, compañeras y compañeritos de trabajo, hacerles comprender la importancia que tiene adoptar un niño? Ah, Jorge, pero es muy difícil, bla, 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 bla. Sí, es difícil. Pero yo veo que ahora se están dando casos. Incluso se están otorgando niños a personas solas. He leído varios artículos, mujeres solas, que querían tener un bebé, en vez de agarrar y elegir un tipo que me parece espantoso, o comprar el esperma o toda esa cosa para tener un bebé, me hacía horrible eso, adoptar un chico que ya está. Una nena, esta, esta nena, ¿cómo la podríamos bautizar? ¿Qué nombre le podemos dar? ¿Saben qué nombre le voy a dar a esta nena que apareció? Si ustedes me lo permiten, ¿quién podría ser esta nena? A ver, mentalmente estoy pensando qué podría ser en la vida. Y bueno, podría ser, para los jóvenes que pueden leer su vida, voy a nombrar una mujer que fue dos veces premio Nobel, en física y en química. Esta nena podía ser Curie, ¿no? Curie. Marí Curie. Marí Curie puede ser esta nena. Esta nena puede ser Teresa de Calcuta. Esta nena puede ser una persona maravillosa. Hay muchísimas mujeres maravillosas. maravillosas. Un ser humano maravilloso. Y entonces necesita calor. Necesita alguien que la cobije. alguien que la alimente, que le ponga un abrigo, que la acaricie, que la bese. Alguien que la guíe por el camino difícil de la vida. Alguien que la eduque. Alguien que le dé su corazón. Como esta beba que yo he bautizado, Marí Curie, hay muchísimos y muchísimas. A veces se adopta un perro. Está bien, esta maldad es maravilloso adoptar un perrito. Pero ¿cuántos niños hay por ahí? Y para aquellos que no se animan a adoptar, quiero contarles un caso, nada más que alguna vez conté. Que lo pueden ir a ver en el museo Quinquela Martín. Porque está ahí en un cuadrito de puño y letra lo que este gran maestro de la plástica argentina y universal escribió. A él lo dejaron abandonado como Marí Curie, como esta chiquita que vimos en una canasta en la Casa Cuna. y un carbonero genovés y una mujer de la tierra argentina, de tierra adentro, lo criaron, lo educaron, se crió entre cardones. ¿Qué habrá hecho con los cardones Quinquela Martín? Y cuando es una figura universal, triunfa en Europa y viene aquel que es en una gran fiesta, aparecen en la fiesta dos personas mayores y avisan que quieren hablar con Quinquela Martín, con Benito Quinquela Martín. Y cuando él va a recibirlos a la entrada, estas dos personas le dicen somos tu padre y tu madre. y Benito Quinquela Martín les dice pasen pero mi madre es esa señora morocha y mi padre es ese genovés carbonero. ¡Tanda! Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura saneando así cloacas, acueductos y gasoductos rápida y eficazmente. Forever Pipe Reconstrucción Caños Sociedad Anónima la respuesta ideal. Segundo acueducto del Chaco presidente Néstor Carlos Kirchner la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino que llevará agua potable a 350.000 chaqueños. Éxito la hoja más gruesa Línea 16 un cuaderno para expresarte Éxito y Línea 16 productos de Ledesma hechos con fibra de caña de azúcar otra forma de hacer papel Otoyo un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española ubicado en Belgrano 1825 en el barrio de Congreso es un lugar que alberga un pedacito de España un restaurante para ir y volver Santillana libros educativos de calidad para docentes y alumnos de nivel inicial primario y secundario www.santillana.com.ar Máximo confort en pleno microcentro de la ciudad Gran Hotel Paraná Urquiza 976 Paraná Entre Ríos La posta de los Tucu calidad y sabor en cada plato lo mejor de la gastronomía en el centro porteño Esmeralda 917 Ciudad de Buenos Aires Muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias estamos en vacaciones están nuestros niños nuestros sobrinitos nuestros nietos en nuestras casas Alejandro Frances dice que trabajo que tengo bueno están todos de vacaciones es muy interesante hay una cartelera gratuita de espectáculos culturales realmente estupenda que yo aconsejo a los padres a los abuelos a los tíos llevar a los chicos porque es una cartelera cultural que permite por si los chicos no van a pasar además de divertirse entretenerse está la feria del libro está la feria del libro de infanto juvenil y hay muchos espectáculos gratuitos y algunos de muy bajo costo porque no hay por qué gastar dinero no hay nada mejor que ir pasear con los chicos y después si uno tiene la suerte de tener un papá y una mamá como tienen los hijos de Alejandro Frances que llegas a tu casa y te hacen torta masita pan y todas las cosas ricas y amasa de esas cosas se han salvado así que pueden pasear solamente gastos de movilidad y que se yo y todas las cosas ricas vienen y la comen en casa que tiene un valor incalculable y en la seguridad de que no se van a enfermar vio que económico que es y todo maravilloso es saber vivir en cuanto a economía alguien que le gusta muchas cosas nada mejor que mi contadora Gaby que ya sabe donde está todo lo más económico va y gasta y hace pomada las tarjetas de ella y de Jorge el marido así que todas estas cosas son importantes en vacaciones de invierno y Gaby seguramente tendrá que comprar algo para sus sobrinos sobrinas y también para la bebita que tiene en la panza tengo que presentar que ahora elemento vital estamos de vacaciones pero sigue la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería mientras se puede porque estuvo el mundial y tuvo esto y un resumen maravilloso que no se lo puede perder atención país elemento vital continúa promoviendo la creación de conciencia y compromiso ambiental en los pueblos junto a jóvenes de la Argentina y Latinoamérica la semana pasada participaron del certamen latinoamericano sobre agua, energía, minería y ambiente tres jóvenes argentinos Ricardo Echegaray de Unión San Luis y Ara Tótaro de San Manuel Partido de Lobería Provincia de Buenos Aires y Rocío Garcés de Comodoro Rivadavia Chubut todos ellos respondieron sobre contaminación del aire energía eólica impacto de los proyectos mineros y la autoridad Cuenca Matanza Riachuelo Acumar Ricardo Echegaray tiene 16 años es proveniente de la localidad de Unión San Luis y estudia en el colegio número 22 José Manuel Estrada Ricardo Pantaleón Echegaray alias Richard ¿Lo dije bien? Sí ¿Cómo estás Richard? Bien, bien Ataviado de rojo el hombre Sí Richard, nacido en San Luis ¿no? Sí, en Villa Mercedes En Villa Mercedes que es un poquito lejos de Unión ¿no? Está más arriba Sí ¿Con quién has venido Ricardo Richard? Con mi profe de naturales ¿Profe de ciencias naturales? Sí Ricardo debió contestar sobre el mineral a partir del cual se fabrican fibra óptica y células fotovoltaicas la inversión térmica el año en el cual se creó Acumar y el cierre planificado de Minas compartimos la participación del Puntano en la segunda ronda Tenés que explicar entonces Richard en qué consiste la inversión térmica Minuto del aire Tiempo Inversión térmica es cuando se forma una capa que impide que se haga el cambio de gases o sea que suba el aire caliente y que baje el frío En relación a la temperatura ¿cómo es la capa que está a nivel del suelo? ¿Mayor o menor? Es menor O sea que es más fría Sí La respuesta es súper correcta muy correcta Yara Tótaro es una joven bonaerense llegada desde San Manuel Partido de Lobería A sus 16 años es alumna de la escuela secundaria número 3 de su ciudad Buenos días Linda ¿cómo estás? Bien Muchas gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes por invitarme ¿Por qué te presentaste a este concurso? Me lo propuso la directora La directora del cole porque sos muy estudiosa sos tragados No sé más o menos Más o menos ¿Naciste en Lobería a Guiari? No en Tandil En Tandil Está a 80 kilómetros En San Manuel A 1080 kilómetros Pero vivís en Lobería En San Manuel En San Manuel Partido de Lobería ¿Qué queda? Partido de Lobería ¿De Lobería ¿Cuánto queda? Queda 45 minutos ¿Cuántos habitantes tiene San Manuel? 1100 más o menos Se conocen todos Yara tuvo que contestar sobre los informes de impacto ambiental las causas de contaminación del aire los establecimientos industriales que reconvirtieron sus procesos gracias a gestiones de Acumar para evitar la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo y la lluvia ácida Así contestó a la pregunta de la segunda ronda Tenés que mencionar por lo menos cuatro cuatro de las principales causas de la contaminación del aire Tenés un minuto y era tiempo Por las emisiones de transporte urbano las emisiones gaseosas de las industrias las emisiones industriales en polvo la quema de basura basurales el derrame de petróleo los incendios forestales y la quema de combustibles fósiles Es la respuesta de Iara A ver Atención lo vería que va a dar el veredicto el ingeniero Ulises Pepe Es correcto Es correcto Es correcto Muy correcto Rocío Garcés tiene 16 años arribó a los estudios de Elemento Vital desde Comodoro Rivadavia y es estudiante del colegio número 738 doctor Pastor Schneider ¿Cómo estás? Bienvenida Doña Rocío ¿No? Sí ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Con quién has venido Rocío? Con mi profesora ¿Otra profe ¿No? Sí ¿De qué materia? De Ciencia Natural Ah, Ciencia Natural Bueno, coincidencia entonces Rocío ¿Cómo has venido a Elemento Vital? ¿Cómo fue la propuesta? ¿La invitación? ¿La decisión? Me invitar ¿Quién te invitó? ¿Ella? La profesora, sí La profesora ¿Y cómo saliste elegida a vos? ¿O fuiste vos quien se propuso? No, ella me invitó me habló ¿Te invitó? ¿Y te decidiste? Sí ¿Por qué? Porque sos muy estudiosa sos traga sos la mejor del curso No, no soy la mejor pero sí estoy Estoy Ante todo es valiente, ¿no? A lo largo de su participación Rocío debió contestar acerca de la provincia argentina en la cual se instaló el primer parque eólico comercial y las ventajas de la energía eólica el porcentaje que se ha logrado liberar en el camino de Sirga por la gestión de Acumar y las colas en las plantas de tratamiento de minerales Vemos y escuchamos las respuestas de Rocío en la primera ronda La una Número uno A ver, a ver, a ver las posibles respuestas después viene la pregunta Tenemos cuatro provincias ahí La Rioja Santa Cruz Chubut y San Juan ¿En qué provincia argentina se instaló el primer parque eólico comercial? Tenés 30 segundos Rocío Chubut Dijo Chubut Rocío vamos con el ingeniero Oscar Medina Sí la respuesta es correcta es justamente en Comodoro Rivadavia donde se juega Luego de atravesar las tres rondas del certamen este era el cuadro de situación del programa Con la competencia finalizada llegó el momento del veredicto del jurado Antes que nada quería felicitar a los alumnos primero por romper el miedo y animarse a enfrentar las cámaras a responder una serie de preguntas y por otro lado por haber estudiado temas que habitualmente no están en la currícula de estudio normal de su carrera secundaria Bueno, pero como esto es una competencia bueno, hay una ganadora en esta oportunidad que pasa a la final que es la chica Yara Totaro que es de Son Manuel Partido Lobería que tuvo muy buen desempeño Muy bien Felicitaciones Luego de conocer al ganador los protagonistas nos dejaron sus impresiones sobre el programa y sus saludos Y la pregunta que debo hacerte es Silo ¿A qué has estudiado te ha servido? ¿Te ha quedado algo? ¿Qué nos querés decir en ese sentido? Que es bueno estudiar algo que no sabía Saludar a mi familia a la profesora y a la directora allá que me ayudó a venir acá ¿Qué te ha parecido el tema que has tenido que estudiar? ¿Qué el jurado te ha sugerido que te ha casi obligado a estudiar para vos? La verdad que aunque es un poco complicado pero aprendes nuevas cosas Aprendes nuevas cosas ¿Qué te ha servido la atención por ejemplo? ¿Qué es lo que te ha servido la atención a aquello que te ha gustado más? Bueno lo que más o menos entendíamos del tema sería el primer contaminación del aire que hemos visto mucho con la profe Marisa ¿Imaginabas que ibas a pasar a la semifinal? No, no no estaba tan seguro Muy bien ¿Cómo andás en el cole? Bien Tu cole tiene un semifinalista para más cerca de tu historia ¿no? Sí Lucas Alfonso pasó con Brian creo que era Sí y vino con Brian Bien Yari ¿Qué te ha parecido el tema que has tenido que estudiar y que lo has demostrado aquí que por lo menos lo has estudiado mucho y supongo que te ha quedado en el corazoncito porque hay algunas cosas que tienen que ver con el corazoncito y en la mente ¿o no? Sí ¿Qué te ha parecido? Estuvo bueno estudiar los temas había muchas cosas interesantes que por ahí en la escuela por ahí no los veíamos ¿Qué te llamó la atención? Si es que hay algo que te llamó la atención de lo que has tenido que estudiar el impacto que puede generar el ser humano en el ambiente que es mucho más inmenso de lo que uno piensa de eso Yara Tótaro de San Manuel Partido de Lobería Provincia de Buenos Aires es la nueva semifinalista del certamen latinoamericano de agua energía minería y ambiente no te pierdas ninguna emisión de elemento vital Juntos seguimos creando conciencia sobre la importancia de preservar nuestros recursos Juntos Desde 1920, Sirigliano de Junín, Ingeniería en Ventilación. Sirigliano, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado en centro de mecanizado. Máquina de última generación de CNC y CADCAM. Pulsonado en CNC, piezas únicas y de producción. Soldadura por medio de robot, productos de alta calidad y durabilidad. Sirigliano de Junín, Ingeniería en Ventilación. Desde 1920, haciendo industria argentina. Otec, proveedora de tuberías de PRFB para los grandes acueductos Río Colorado, Treleumadrin y Centro Oeste Santa Fecino, entre otros. Segundo acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner. Un desafío mayúsculo del Poder Ejecutivo Nacional. 510 kilómetros de cañerías, que llegarán a 26 ciudades de todo el interior chequeño, para llevar agua a 350.000 argentinos. Status, la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires. Status, Virrey Ceballos, 178. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata, 434. Pedidos al 4958-2009. Taller Mecánico Osvaldo, reparación integral de automóviles. Taller Osvaldo, su mecánico de confianza. Supercemento, tecnología de avanzada en la construcción de emisarios submarinos de Mar del Plata y grandes emprendimientos de saneamiento y energía de toda la Argentina. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Hotel Boutique Los Cardones, Restaurant Gourmet, Piscinas Termales, Hotel Boutique Los Cardones, Termas de Río Hondo, una estadía inolvidable. Capiteles, Bar y Resto, desayuno, almuerzo, café, bar y gran variedad de paninis. En el corazón porteño, encontrá todo lo que te tienta. Capiteles. El corazón. Le digo a los jóvenes de todo el país que vienen por el primero beso de Buenos Aires. No conocés Buenos Aires si no conocés Boedo. No conocés Buenos Aires si no conocés su esquina más tanguera, más literaria, más poética, más artística. ¿Cuál es aquella a la que le cantó Homero Manzi? Sur, Paredón y después, Boedo y San Juan. En esa esquina tradicional de Buenos Aires, en esa calle Boedo, aquella del grupo sur de intelectuales que solía frecuentar Borges, que era del grupo Florida, de esa calle Boedo y San Juan donde Jorge Luis Borges, que había trabajado como bibliotecario ahí en Boedo, en la calle Carlos Calvo, entre Muñiz y Avenida La Plata, en la biblioteca Miguel Cané. En ese Boedo de Buenos Aires, a Borges se le ocurría, deleitándose, pensando para escribir después, junto a su amigo Vioy Casares caminar desde ahí, desde Boedo y San Juan hasta Puente Alsina. Boedo Sáenz, Puente Alsina. En esa esquina está un lugar entonces maravilloso de mi amigo, un gallego, que hizo de ese bar Homero Manzi algo que nos llena de orgullo a todos los argentinos, no solo a los que habitamos, vivimos y amamos Boedo. Un Cuervo de Alma, además, hizo un lugar donde ves un espectáculo internacional de primerísimo nivel, con bailarines de tango, cantantes, una orquesta juvenil de tango, una cosa maravillosa, pero además una comida de prestigio, hay que ponerle y así calificarla internacional, una atención estupenda, un lugar que no te lo podés perder. Ahí, el martes pasado, me fue otorgado, en una fiesta de un club grande como es San Lorenzo del Magro, me fue otorgado el carnet de vitalicio. Y le voy a pedir a la directora que me acerque a este libro, que después el director va a tomar nota. Estamos aquí, los socios vitalicios, en un libro, que esta comisión directiva, que preside el joven, talentoso, humilde, inteligente, Matías Lámens, a Elías, la comisión directiva, que también forma parte de la comisión directiva, Culota, que es de la oposición, pero que no es oposición, Adolfo Rés, nada menos, y otros miembros importantes. Bueno, a ellos se les ocurrió, por primera vez, en San Lorenzo del Magro, homenajear a los que ellos consideraron los forjadores de historia y pasión nuevos vitalicios. Hicieron un libro maravilloso, han puesto los nombres de los nuevos vitalicios, que somos 330, algo así, y entre los que me cuento estaba Cherky Vialo. Cherky Vialo dio un discurso, me pidieron que yo también dijese algunas palabras, todo esto, y me dieron el carnet de vitalicio que tengo aquí con mis documentos, tal vez el más importante de todos. Aquel que me identifica, me identificó con los colores que amo, también el director después lo va a mostrar en detalle, lo van a ver ustedes, este carnet que llevo hasta el último día de mi vida. Una fiesta hermosa, un reencuentro, estaba Álvarez, García Maigenda, Omar Higinio García, que jugadores, con ellos compartí la mesa. Maravilloso. Pero el jueves, perdón, el miércoles, el miércoles estamos en el gasómetro, alentando a nuestros colores, porque tenemos una oportunidad extraordinaria de, en primer término ahora con los bolivianos, ganarle a este equipo, creo que se llama el Bolívar, no sé cómo se llama, pienso solamente en mi equipo, ganarles y ganarles bien, para ir a la altura, a 3.600 metros, el otro miércoles, día 30, y poder lograr lo que estamos buscando todos, los alorencistas, esto es, ser finalistas de la Copa de América y jugar la final, o con el equipo uruguayo Defensor Sporting, creo que, si así les digo a mi director que es uruguayo, o el equipo nacional, creo que se llama Nacional del Paraguay. Bueno, me gustaría que gane Sporting, pareciera que Nacional tiene más equipo, pero si Sporting le gana, los uruguayos conocen ustedes, que son aguerridos, que son difíciles en su casa, y tendría yo que ir a ver la final, con mi hijo Fernando y algunos amigos, Fernando Castro y Ezequiel y su hijo, a ver la gran final, qué sueño que tengo. Me voy soñando ahora, dentro de un instante nada más me acuesto, y pienso en el partido del miércoles, quedan nada más que menos de 48 horas, para sentir la emoción, la alegría de ganar, hay que ganar, ciclón querido, ir a la altura, traernos la posibilidad de ser finalistas, y logran la Copa Libertadores. Y yo, que me cuesta tanto meterme en un avión, que he sido invitado a la Santa Sede, que he sido invitado a tantos lugares, que he mandado tantos periodistas por el mundo, me embarco a Marruecos con los colores de San Lorenzo al Magro, para ver el Mundial. Y usted dirá, este tipo se volvió loco, está soñando. Y bueno, es hermoso también. Buenas sueñas. Chao.